Quiero mandar un saludo a mi gente de Valverde Mago, de Santiago y de todo el país, especialmente a los pastores que me estrecharon a mano y me apoyan allá en Santo Domingo. Quiero felicitarlos deseándoles un feliz año nuevo, una propia Pascua. Eso es lo deseo. Yo espero que en este año, los planes y proyectos que ustedes tienen, Dios pueda ser una realidad. También felicito a los hermanos de Filadelfia. Así que yo deseo lo mejor para todos ustedes. Felicito en especial a la familia de Zunilda, Elías. Espero que siga luchando, Esteban, cualquier alma. Y todas esas hermanas son columnas de la Iglesia de Valverde Mago. La felicito en este año, deseando lo mejor para todos ustedes. Así que de la ciudad, amén, de Borracasielos, a la capital del mundo, yo le mando un saludo a todos. Yo le bendiga. Estaba observando el video que ustedes grabaron, donde me saludan. Yo agradezco esa hospitalidad y esa movilidad. Así que yo le bendiga. Nos vemos pronto.